Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Cuando Khan quiso firmar un contrato matrimonial para Demet, Demet se molestó mucho. Todos los detalles están en nuestro video. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Los actores turcos Khan Yaman y Demet Özdemir, que ganaron un gran número de seguidores con la serie de televisión Ergensi Q que protagonizaron, están en la agenda de las revistas con su vida privada. Recientemente, ha habido un desarrollo notable en la relación de pareja. Al parecer, Khan Yaman quería firmar un contrato matrimonial con Demet Özdemir a petición de su madre. Sin embargo, esta situación entristeció mucho al joven actor. A la familia de Yaman se le ocurrió la idea de firmar un contrato matrimonial para que su hijo pudiera concentrarse en su carrera y asegurar su futuro. Sin embargo, esta sugerencia fue un acontecimiento inesperado para Demet Özdemir. A medida que la relación entre ambos adquirió una nueva dimensión, la prensa sensacionalista empezó a seguir el tema de cerca. El hecho de que Khan Yaman no hubiera realizado una práctica similar en sus relaciones anteriores provocó que Demet Özdemir tuviera dificultades emocionales. Se afirma que el actor cayó en un callejón sin salida emocional cuando recibió esta oferta y le molestó la forma en que se formó así la relación que estaba considerando. Con estas novedades, parece que el rumbo de la relación de pareja y sus decisiones respecto al contrato matrimonial seguirán ocupando la agenda de la revista. Sus fanáticos esperan que la pareja supere este difícil proceso y mantenga una relación feliz. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.